Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Vamos a seguir hablando de los misterios de la luna, de esas imágenes que vemos ahí arriba, en lo que llamamos el cielo, el cosmos, el firmamento, ya sabéis, para gustos, colores. La pregunta, la duda que vamos a plantearnos hoy es, ¿ha ido el hombre a la luna? No ya tan solo de si el hombre en realidad ha puesto el pie en la luna, sino si tan siquiera ha mandado tecnología a la luna. Ya sabéis que hay todo tipo de información, creencias, verdades en cuanto a todo este tema. Hay gente que, bueno, sí cree que de alguna manera el hombre ha ido a la luna. Hay otras personas que, bueno, en realidad lo dudan pero no se inclinan por afirmar una u otra cosa. Otras personas, bueno, niegan tajantemente que el hombre haya podido ir a la luna. Macapeta, como siempre os digo, bueno, va a contar con eso, una serie de apuntillos, de historias, y luego, pues con la información que cada uno tenga, con la conciencia que cada uno tenga, pues cada uno supongo que podrá ir sacando, como siempre os digo, una pequeña conclusión de todo esto. Al menos a las personas que les interese todos estos temas. Ya digo que hay muchas incoherencias en todo el tema este de, digamos, la llegada del hombre a la luna. Sobre todo, en cuanto a la llegada del hombre a la luna, en su primer, y quizá dicen único, paso, en firme, en esos terrenos. Atendiendo, en principio, a las declaraciones de ese primer hombre, que supuestamente pisó la luna, Neil Armstrong, hay que poner un poquito en duda, digamos, al menos, toda la historia del viaje a la luna. Imaginaros que Neil Armstrong, un viajero de mundos, por decirlo de alguna manera, supuestamente fue esa persona que pisó la luna hace ya varias décadas. Una persona que, bueno, poco tiempo después, relativamente, hizo uno de sus viajes extraordinarios aquí, dentro de eso, de nuestra tierra, de nuestro mundo. Hizo un viaje a un extraordinario mundo subterráneo, a las cuevas de los tallos, que, bueno, ya hablaremos por ahí algún día de ellas. Unas cuevas que se extienden por muchos países, o sea, son como unas cuevas subterráneas que atraviesan incluso eso, de un país a otro, digamos, en las Américas. Allí, Armstrong, ya digo, en un viaje de los que hizo, declaró que, sin lugar a dudas, el viaje más importante, más fascinante, más enriquecedor, ya digo, en sus palabras, esto son, eso, supuestas declaraciones que, de una u otra manera, bueno, nos podemos encontrar, digamos, eso, grabadas, de estos años de atrás, y ya digo que, Astro, supuestamente, declaró que, el viaje más enriquecedor que había hecho en su vida, había sido el de la cueva de los tallos. Entonces, supuestamente, Astro había pisado la Luna. Vosotros, imaginaros que, simplemente con el hecho de estar en la Luna y estar viendo nuestro supuesto planeta desde otro mundo, ya, seguramente, que sería difícil superar simplemente eso, ese apuntillo. Simplemente el hecho de estar en, eso, en otro planeta, viendo la Tierra, siendo la primera persona de la historia que lo hace, supongo que debería de haber sido, eso, mucho más importante que ese viaje a la cueva de los tallos, que sí, tiene muchos misterios, pero ya digo, la cueva de los tallos ha sido investigada a muchos niveles, y quizás saqueada, como siempre ocurre, a muchos niveles, desde hace años, o sea, no fue ni la primera persona, ni mucho menos, lo de la Luna, supuestamente, sí, habría sido, eso, la primera persona que la pisó. Entonces, empezando por esa, bueno, por ese pequeño matiz, luego podemos observar que ha habido distintas declaraciones de, bueno, astronautas de, tanto de Estados Unidos como de la antigua URSS, Rusia y otros países que ahora son separados de ella, y ya digo que, supuestamente, hay supuestas filtraciones que han aparecido en la red y en otros medios, en las que algunos astronautas, pues, de alguna manera, habrían, eso, filtrado en la red, supuestas declaraciones, supuestas notificaciones, supuestos contactos, eso, con la Tierra, en los que, bueno, hablaban sobre luces raras que veían, objetos raros que veían, gente que, eso, objetos que incluso los acompañaban, extraños avistamientos, pero también hay extrañas declaraciones de algún que otro astronauta, unos más directamente, otros menos directamente, que señalaban que podía asegurar que nadie regresaría jamás a la Luna. Un, una afirmación que, bueno, al menos, nos hace empezar a pensar por qué el hombre no podría ir jamás a la Luna. Bueno, cuando se empezaron, digamos, un poco, digamos, los viajes espaciales, pues, todos sabemos que hubo una especie de, eso, de guerra entre Estados Unidos y la URSS, eso, una especie más que guerra, una especie de carrera, por, a ver quién era, el que, bueno, conquistaba primero el espacio, por decirlo de alguna manera. En aquellos años, en los años 50, sobre todo, en la década de los 50, del pasado siglo y milenio, pues, supuestamente, la URSS le tomó un poco la delantera a, digamos, Estados Unidos. A primeros de los primeros años, en realidad creo que fue en el 61, Kennedy hacía unas declaraciones en las que, bueno, afirmaba que el gobierno de Estados Unidos, la nación, iría, digamos, a esa carrera por conquistar primero el espacio antes que los otros. En realidad, aunque unos y otros negaban de alguna manera esa carrera, pues, evidentemente, al menos eso es lo que parecía, que había una especie de carrera, a ver quién llegaba antes, a ver quién hacía antes, a ver... Pero hay, ya digo, muchas extrañas, muchos extraños sucesos que, bueno, nos pueden alertar de uno u otro a puntillo. Daros cuenta que, aunque, ya digo, tanto en los 50 como en los 60 se hicieron numerosos... Viajes, supuestos espaciales... En el 1971 hubo un curioso acontecimiento. En el 1971, la nave rusa Soyuz-11, de que regresó a la Tierra, se encontró con los tres astronautas que, bueno, iban en la nave, con una extraña sonrisa y eso, y muertos. Digamos que una de las explicaciones que se dieron fueron que, bueno, las energías que hay ahí arriba, las capas electromagnéticas que hay ahí arriba, fueron las que, supuestamente, acabaron con su vida. Ya digo que es extraño que, incluso, bueno, las interferencias y la pérdida de contacto fue eso, inminente de que la nave subió, digamos, a las capas altas de la atmósfera, y ya digo, de que regresó, supuestamente, las capas electromagnéticas fueron las que acabaron con la vida. Pero daros cuenta que, incluso, 15 años después, el Challenger, ese, digamos, accidente o supuesto accidente que hubo del transbordador espacial Challenger, daros cuenta que hay, incluso, información hoy en día en la red, que muestra que los astronautas que iban en esa misión siguen vivitos y coleando. Ya digo, hay distinta información. Luego, el que una información sea más veraz u otra, por eso os voy mostrando eso, de todos los colores, para que cada uno vaya extrayendo sus propias conclusiones. Ya digo, que es extraño que, ya después de 15 años de haberle pasado, digamos, a los rusos, y ya, supuestamente, después de haber pisado la luna, siguieran sucediendo extraños sucesos como estos. Daros cuenta que, en el 1958, dentro de un marco de distintas operaciones y proyectos que hubo similares, varios años, ya, al final de la, eso, de la década de los 50, en realidad, había un, al menos, un poquito de control sobre todos estos proyectos, sobre todas estas, eso, guerras galácticas que se estaban haciendo porque se estaban haciendo distintas detonaciones en las capas altas de la atmósfera con misiles nucleares. O sea, se estaban mandando, como en la operación Argus, por ejemplo, que ya os he hablado en algún que otro vídeo sobre ella, esa operación Argus era lanzar misiles nucleares a esas capas electromagnéticas de ahí arriba, esas capas electromagnéticas que, como veis, eran capaces de acabar con la vida de tripulaciones enteras, de distintas formas de, bueno, esas naves espaciales que mandamos al espacio. Ya digo que es extraño que, si ya sabían que había, digamos, capas electromagnéticas, porque ya se había descubierto, supuestamente, bueno, pues, la Resonación Schumann, eso fue a principios de los 50, cuando supuestamente Schumann, bueno, dio a conocer un poco ese tema, daros cuenta que todo esto quizás ya lo había descubierto Tesla, y era lo que supuestamente, digamos, se basaba un poco toda la teoría de transmisión de ondas electromagnéticas a muchos niveles, la repetición de alguna forma, eso, es lo que decimos cielo, quizás, esa cúpula irrompible que acaba con la vida y acaba con, eso, naves al intentar cruzarla, esa cúpula que quizás, de alguna manera, dicen que esta operación Argus era, en realidad, como intentar crear una especie de cinturones de Van Halen artificiales, para, bueno, lo que os estoy contando, pues, en principio para la transmisión de energía o información, por decirlo de alguna manera, el control incluso, eso, del clima, pero, ¿cómo se pueden mandar misiles nucleares a que formen eso? Como los cinturones de Van Halen, como cascarones supuestamente que envuelven la Tierra energéticos, ¿cómo se pueden mandar misiles nucleares a crear capas electromagnéticas artificiales, así, en la atmósfera, y luego mandar a naves espaciales, que ya digo, luego nos han contado que, bueno, ya la tecnología la han mejorado, los refuerzos, la seguridad, y atraviesan todas esas capas sin ningún problema, no las naves, incluso, ya sabéis, los satélites y demás, pequeñas... Ya digo que hay muchas incongruencias en todo este tema, hoy en día podemos ver en la red, por ejemplo, desde que todo esto que nos muestran qué pasa ahí arriba, la estación espacial, distintos viajes espaciales a muchos niveles, en realidad son todos montajes hechos aquí en la Tierra, como eso, ese alunizaje, daros cuenta que incluso algún alto cargo del gobierno, de gobiernos anteriores de Estados Unidos, señalaron que, afirmaron que todo lo que habíamos visto de, bueno, Neil Armstrong pisando la luna y demás, era en realidad un montaje hecho en un estudio, digamos, por Kubrick, Kubrick tenía muchos secretos, pues en realidad, en principio, al parecer, decía este hombre, me parece que era un secretario de Estado, y ya digo que decía este hombre que se hizo un poco por seguridad, porque todo el nerviosismo que había, todo el tema que rodeaba a todas estas historias, se hizo un poco por si había algún fallo de alguna forma, pues mostrar esas imágenes, pero que en realidad sí, se fue a la luna, pero claro, de que vemos todo esto, en realidad hay dos opciones, una, que aunque fueran a la luna, lo que se grabó, lo que se descubrió allí, optaron por no mostrárnoslo, y mostrarnos ese montaje, o en realidad, pues bueno, no fueron, nadie ha ido a la luna y nos mostraron ese montaje, y es lo que la mayoría sigue creyendo que es, bueno, lo que ocurrió. Ya digo que hay muchísimas supuestas pruebas, desde puertas que parecen eso, de cartón, de esa, eso, estación espacial y de otras naves, satélites que se ven que, bueno, que son, eso, están hechos, recubiertos, son cartón, recubiertos de papel de aluminio, supuestas huellas de, eso, de tecnología que el hombre pone en uno u otro planeta, y que, bueno, se ve claramente como hay, eso, una pequeña rodada alrededor de ese vehículo espacial, por decirlo de alguna manera, pero se nota que eso, que lo han dejado ahí, porque alrededor no hay ninguna huella de haber llegado ahí, ni nada, o sea, es como coger, dejarlo ahí, darle un poquito para adelante, para atrás, dar media vueltecita, que se vea ahí una poca rodada, pero luego a los alrededores, supuestamente, no hay viento que borre esas huellas, y demás, o sea, hay muchísimas incongruencias, pero principalmente es lo que os cuento, ¿cómo es posible que, manden el hombre tecnología a crear, capas electromagnéticas, nucleares, ahí arriba, sabiendo que hay ahí distintas capas electromagnéticas, ya digo que, hacen como efectos de rebote, hacen como una cúpula energética, se trata de eso, o sea, es una cúpula energética lo que hay ahí arriba, sea de una forma u otra, la Tierra sea de una forma u otra, el Universo sea de una forma u otra, lo que nos rodea es una cúpula energética, ¿la ha atravesado alguien? ¿o no la ha atravesado nadie? ¿es posible que esos misiles nucleares fueran para ver si se podía romper esa cúpula de alguna forma? En realidad, como os digo, ¿quién tiene de las personas, de la mayoría de las personas del mundo, quién tiene la capacidad, los medios, para saber de verdad si el hombre ha ido a la Luna? ¿qué hay en verdad de los viajes espaciales? ¿qué hay... eso, ¿qué es eso? ¿qué consideramos el cielo, el cosmos, el firmamento? ¿qué es el Universo? ¿visible o el invisible? Todo esto ya les digo que es muy relativo, pero Macapeta opta porque, bueno, de aquí, del planeta, pues quizás no sea tan fácil salir y menos llegar a supuestos astros que en realidad no sabemos ni siquiera ni lo que son, ni siquiera si existen, ya sabéis, si un cristal puede cambiar la verdad a tu mirada, si un espejo puede reflejar algo que tú puedes incluso creer que está ahí. Hay muchas incongruencias, al igual que... ¿cómo? con esas velocidades que... lo hago en otro vídeo, para no alargarnos mucho con todos estos vídeos, esas velocidades que supuestamente de rotación, de traslación, y todas estas historias que tiene la Tierra, la Luna, el Sol... ¿cómo es posible que una nave, al salir de la influencia de la atmósfera, en realidad, incluso supuestamente con la influencia y la atracción de la Tierra, pues bueno, el empuje de los motores de esa nave la hacen alejarse. Pero una vez que ha salido, ya digo, de esa supuesta cúpula y... la Tierra... ya sabéis la velocidad que tiene... en principio nos cuentan que más de 107.000 kilómetros, eso, en su viaje alrededor del Sol, pero bueno, todo eso hay que ajustarlo de otra forma, como siempre os cuento. ¿Cómo puede seguir la nave a... la Tierra? Porque... tener en cuenta que si el Sol va caminando por un camino distinto, no está siempre en el mismo sitio, sino que va... eso, dando la vuelta a la Vía Lastia, ese camino de la Tierra lo debe de seguir, esa velocidad, la nave espacial, porque la Luna va acompañando también al margen de ese... o sea, al margen que la Tierra va dando como una especie de vuelta de tornillo, según, eso, unos puntos de vista del cosmos, en su viaje alrededor del Sol, la Tierra, la Luna va haciendo lo propio, siguiendo también esas velocidades, ¿cómo? Se... eso, se siguen por medio de las naves a los planetas, a los astros. Bueno, ya digo que ya hemos echado un ratillo y hemos contado otras pocas historias, otros pocos apuntillos, y... bueno, como os digo, para mí, el hombre al menos con la tecnología que tiene, y al menos a ese mundo que nos cuentan que la Luna como es, Macapeta cree que, bueno, de alguna manera es imposible ir, ya sabéis, ya iremos hablando más sobre estos temas, venga, ya hemos echado un ratillo y lo que os cuento siempre es que somos uno, que soy otro tú.